Buenas tardes. Continuando con las ponencias del día de hoy, me toca cerrar con todo lo que son requisitos sanitarios para el comercio de alimentos, para la exportación de alimentos, que está a cargo de digesa y todo lo que son productos industrializados. La Dirección General de Salud Ambiental es un órgano técnico normativo, un órgano de línea del Ministerio de Salud. Nosotros nos encargamos, dentro de las diferentes funciones que tenemos, en materia de aspectos técnicos sanitarios, en materia de alimentos de consumo humano, en todo lo que es alimentos industrializados, así como también vigilar y controlar la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos de consumo humano para el comercio nacional, la exportación y verificar también la importación, con el fin de prevenir cualquier tipo de enfermedades transmitidas por alimentos y proteger de esta manera la salud de las personas. Nuestras bases legales están enmarcadas dentro de lo que es la Ley General de Salud, la Ley de Procedimiento Administrativo General, el Decreto Supremo 007, que es el reglamento sobre la vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas. Tenemos el Decreto Supremo 007, que establece las disposiciones para que todos los trámites actualmente son vía BUSE, todos los procedimientos TUPA que se resisten y se tramitan a través de DIGESA son vía BUSE, Ventanilla Única de Comercio Exterior. La Ley 27.821, la Ley de Promoción y Complementos Nutricionales para el Desarrollo Alternativo, la Ley de Protección al Consumidor, el Código de Protección y Defensa al Consumidor, el Decreto Legislativo 1062, que es la Ley de Inocuidad Alimentaria, tenemos la Resolución Ministerial 775, que está enmarca todo lo que son aditivos alimentarios y la Resolución 225 del 2016 y sus modificatorias en cuanto a lo que es normativa sanitaria para la fabricación, elaboración y expendio de productos de panificación, galletería y pastelería. Asimismo, tenemos un último reglamento, que es la Ley 29.632 del 2014, Ley para la Erradicación y Comercialización de Bebidas Alcohólicas Informales. Esta última es con la que nos basamos para analizar y verificar todo lo que es metales pesados en bebidas alcohólicas, tanto para mercado nacional, para importación y para exportación. De no tener una normativa nacional, el Decreto Supremo 007, en la Cuarta Disposición Complementaria, nos establece y nos dice claramente, si no tenemos normativa nacional, nuestro primer referente es el Códex Alimentario, y de no existir en el Códex Alimentario alguna regulación, nuestro siguiente referente es la FDA. Entonces, bajo este marco normativo, es cómo se evalúan los productos para el comercio nacional y todo lo que es importación en Perú. Las consideraciones generales para la exportación de alimentos industrializados es nosotros para poder exportar productos emitimos un certificado sanitario oficial de exportación o un certificado de libre venta, dependiendo mucho de cuál es el requisito, cuál de estos dos requisitos es lo que le va a solicitar el país de destino. Porque algunos pueden pedirle certificado de libre venta y otros de repente un certificado sanitario oficial de exportación o en algunos casos no le piden ninguno de los dos, dependiendo a dónde va a ir el producto que ustedes van a sacar fuera. Por eso es importante que para cualquier exportación, primero averigüen cuáles son los requisitos que necesita el país de destino. Los procedimientos TUPA relacionados con registro sanitario de productos en la digesa, tenemos nosotros enmarcados actualmente para lo que es alimentos, seis procedimientos TUPA. El registro sanitario de alimentos y bebidas de consumo humano está dentro del TUPA número 30. Las actualizaciones al registro sanitario enmarcados en el TUPA 31. Dentro del certificado sanitario de producto importado, el TUPA 32. El certificado de libre comercialización o libre venta, que es el TUPA 33. El certificado sanitario oficial de exportación, que es el TUPA 34. La validación sanitaria de las fábricas de alimentos y bebidas de consumo humano, enmarcado en el procedimiento TUPA 35. Y un procedimiento que no es TUPA, pero que actualmente estamos promoviendo que vuelva a que sea TUPA por la gran demanda que se tiene en el mercado, es la autorización sanitaria de aditivos. Esto actualmente es a solicitud de partes y no tiene costo. Es como se muestra en la pantalla de Dijesa, cuando uno entra a la página web de Dijesa y entra a TUPAs, al link de TUPAs, nos aparece esta plataforma y nos enumera cada uno de los TUPAs que les he señalado hace un momento. Los que tienen las flechitas en rojo son los que nos sirven para la exportación. Es el certificado de libre venta y el certificado sanitario oficial de exportación. Cada uno tiene un costo diferente, por ejemplo, el del registro sanitario es de 390 soles. Su tiempo de atención está enmarcado en 7 días hábiles. El TUPA 31, que son modificaciones al registro sanitario, es de 7 días hábiles para también su evaluación. El costo es de 63.90 soles. El TUPA 32, que es un certificado sanitario de producto importado, es de 5 días hábiles. El costo también es de 390. El certificado de libre venta, su evaluación dura 5 días y el costo es de 70.8 soles. Y el certificado sanitario oficial de exportación tiene el mismo costo, pero el tiempo de evaluación es bastante corto, es de 2 días. Para la validación técnica oficial del plan HACCP, a diferencia de los otros 5 procedimientos, los demás procedimientos son de aprobación automática. Este procedimiento es de previa evaluación. Por eso que el tiempo de trámite es de 30 días hábiles, porque esto se coordina con las empresas para ir a hacer la inspección, la validación de la planta. Es previa coordinación con las empresas para que ellos estén listos, podamos nosotros llegar y hacer una validación de su proceso con el flujo que corresponde a los productos que se tienen enmarcado dentro de su validación. El costo es de 985.3 soles. Dentro del artículo 102, reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos, ¿cuáles son los productos que son competencia de digesa? Básicamente y en estricto son todos los alimentos industrializados, todos aquellos que han pasado por un proceso de industrialización. productos lácteos, vinos, galletas, chocolates, pulpas de frutas, aceites, golosinas, panes, etc. Todos aquellos que han pasado por un proceso industrializado en los que se haya tenido que controlar, ejemplo, temperatura, humedad, tiempo de, por ejemplo, pasteurización, etc. ¿Qué no es competencia de digesa para registrar? Todo lo que son productos de procesamiento primario. Lo de procesamiento primario es competencia de cenaza. Estamos hablando de frutas sin procesar, verduras, este tipo de cosas son competencia netamente de cenaza. Y los productos hidrobiológicos, pesqueros y acuícolas, competencia del ITP, Instituto Tecnológico Pesquero, que ahora está en produce. No es competencia nuestra los productos dietéticos, que son competencia de digemid. Esta todavía es una modificatoria que todavía está en evaluación. Los productos herbarios con propiedades en salud. Todos aquellos que tienen usos en salud no son competencia de digesa, son competencia de digemid. Porque ya un producto que tiene un uso en salud, un beneficio en algún, por ejemplo, que nos aparecen productos herbarios que nos dicen que es para los bronquios, que para el asma, que para el hígado. Todos aquellos que ya tienen algún tipo de alegación en salud son competencia netamente de digemid. Entrando ya a los requisitos que son competencia de digesa, dentro del procedimiento 30 del TUPAC, como les decía hace un momento, es un trámite de cinco días hábiles y el costo es, está mal aquí, es de 390 soles. Los requisitos que se enmarcan para el registro sanitario, cuando es un producto nacional de producción y fabricación en Perú, los requisitos son los análisis del producto y un proyecto de etiqueta. Los análisis del producto tienen que estar enmarcados dentro de la resolución 591, que son de criterios microbiológicos y los criterios físico-químicos enmarcados en las normas códex de existir normas específicas para los productos. No todos los productos están enmarcados dentro de una normativa códex. Entonces, cuando no se tiene, pues no se tiene con qué comparar, porque todo análisis que se remite tiene que ser verificado y comparado con normativas internacionales de no existir, como les digo, simplemente los microbiológicos. El rotulado del producto es enmarcado en lo que corresponde al artículo 117 del decreto supremo 007, en que nosotros evaluamos la información que va a ir en el rotulado. Nosotros no evaluamos el arte del rotulado, solamente la información básica que contiene los alimentos. ¿Qué nos dice el artículo 117? Nosotros evaluamos nombre del producto, en caso de que tenga una denominación comercial, ingredientes, datos del fabricante, dirección, datos del establecimiento de fabricación. Lo que pasa es que a veces hay, el titular del registro sanitario puede ser una persona, pero yo puedo tercerizar el servicio de la elaboración de mi producto a otra empresa. Entonces, en el registro sanitario se declara tanto al titular del registro sanitario como al fabricante. Y en el caso de productos importados, al fabricante del país de origen y al importador. Estos son los datos que nosotros verificamos, la fecha de producción, la fecha de vencimiento, el lote, las condiciones de conservación. Esta es la información básica que nosotros solicitamos que vaya en un rotulado. En caso de que hayan productos que, por ejemplo, nos pongan que son, tienen vitaminas y minerales o aminoácidos, obviamente nos remitimos al códex alimentario, donde establece límites para el uso de vitaminas y minerales enmarcados para alimentos. Entonces, las dosis diarias recomendadas, también enmarcadas en lo que establece la FDA y que no deben sobrepasar estos límites para que sea considerado dentro de un alimento, porque dosis mayores de vitaminas y minerales dentro de los rangos establecidos, ya es competencia de digemite. El registro sanitario en el que se cumplen, se verifica el cumplimiento de los requisitos mínimos, ¿no? Si el expediente presentado, presenta observaciones, se notifica al usuario. ¿Cuándo nosotros notificamos un expediente? Un expediente es notificado cuando son observaciones de forma. Por ejemplo, de repente, pues me pusieron en lugar del nombre una denominación comercial. Viene un producto de fuera o acá, me ponen, por ejemplo, trigo atómico. Entonces, esa es una denominación comercial. Entonces, yo lo que necesito y el usuario necesita saber cuál es el nombre del producto, ¿no? Entonces, puede ser un trigo extruido, trigo expandido. Entonces, ese será el nombre del producto y la denominación comercial podría ser un trigo atómico, ¿no? Algo que es más comercial, ¿no? En esos casos, cuando son cosas de forma, nombre del producto, de repente no está clara la denominación, de repente no me ha declarado bien los ingredientes, no sabemos qué compone un ingrediente, que de repente es un ingrediente compuesto. Por ejemplo, tiene el producto manjar blanco o alguna grajea, por ejemplo, que contiene colorantes y nosotros, en fin de salvaguardar el producto que sea apto para el consumo humano, le pedimos, y bajo enmarcados en lo que nos dicen las normativas, que nos declare los subingredientes, a fin de saber cuáles son los colorantes que puede estar utilizando en ese subingrediente, por ejemplo, una grajea de colores, de repente está utilizando un colorante que ya no está permitido, entonces esas cosas se notifican para que nosotros tengamos la mayor información posible para evaluar adecuadamente un producto, ¿no? Entonces, uno notifica este tipo de cosas y le damos un plazo de dos días hábiles para que subsanen las observaciones, a lo cual el usuario debe responder en caso de que no tenga la información completa y pueda pedirnos unos días adicionales en caso de que el producto fuera del extranjero o de repente no tenga la información adecuada para poder subsanar. ¿Cuándo no notificamos y se va a denegación inmediata? ¿Cuándo son temas de inocuidad alimentaria? ¿Cuándo no cumple con los requisitos microbiológicos o físico-químicos? ¿Están sobrepasando? ¿Falta algún requisito microbiológico o físico-químico? ¿Cuándo estamos utilizando aditivos no permitidos o en cantidades que exceden lo que establece las normas del Códex? Bajo esos criterios se deniega, así mismo cuando nos están adjuntando de repente documentos que ya se encuentran vencidos. La vigencia de los documentos es de un año a partir de la fecha de su emisión o lo que establezcan los laboratorios. Si es un laboratorio acreditado y de repente para ellos ya son cuestiones internas de un laboratorio me pide o declara que su documento tiene una vigencia de 90 días será lo que nosotros demos por válido. Si está presentado al 92 sábado día este expediente será denegado porque el requisito no está dentro de su vigencia. Si el laboratorio no declara una fecha de emisión solamente pone la fecha en la que está siendo emitido el resultado una fecha de vigencia perdón nosotros lo damos por un año como vigente. Entonces bajo esas formas nosotros definitivamente ya no notificamos y se deniega un expediente. entonces cuando se hace una no aceptación de un registro sanitario procede a una denegación se deriva un área legal y procede la emisión de una resolución. Si el expediente está conforme el expediente puede salir dentro de los siete días hábiles que son los plazos establecidos para su evaluación y se emite un código de registro sanitario y un formato como el que ustedes ven en la pantalla en el que va detallado en el punto A creo que no se nota muy bien de repente pero en el item A va detallado al titular del registro sanitario en el B que es el fabricante que puede ser el mismo titular o como les decía hace un momento tercerizar yo el servicio de mi fabricación a otra empresa a la cual yo tendré que declarar ahí. En el caso de un producto importado cuando no se tiene se tiene el fabricante pero adicional a eso como yo no voy a ser el fabricante solamente voy a importar puedo tener una razón social como titular del registro pero también declarar un establecimiento de almacenamiento entonces se declara en los formatos de producto importado va a venir con un item C que dice establecimiento de almacenamiento entonces también se declara esa información. Todo registro sanitario tiene una vigencia de cinco años y están sujetos a vigilancia inopinada por parte de la autoridad con que fin no sólo de verificar que la documentación sea la veraz la que nos presentaron para el trámite del registro sanitario sino también con el afán de verificar las condiciones y el flujo de los procesos en los que están siendo elaborados los productos y las condiciones a fin de poder salvaguardar que estos productos lleguen al mercado en las mejores condiciones. Si durante la vigilancia se establece que hay contaminación cruzada que hay riesgo en la elaboración del producto este registro se cancela se multa a la empresa y ya vienen los procesos administrativos. El registro sanitario se otorga por producto y grupo de productos. ¿A qué llamamos grupo de productos? Enmercados en lo que dice el artículo 104 del decreto supremo 007 nos dice el grupo de productos son aquellos que son elaborados por un mismo fabricante tienen la misma composición cuantitativa cualitativa de ingredientes y cuantitativa de aditivos. Entonces si son productos que tienen los mismos ingredientes comparten los mismos aditivos estamos llamándolos un grupo de alimentos. Por ejemplo les ponía ahí unos ejemplos en caso de vinos la variedad es uva borgoña uva italia en el ejemplo uno y dos y el tres es el mismo tipo de uva en los aditivos los tres utilizan bisulfitos en diferentes cantidades pero a diferencia el tercero utiliza CO2 o sea va a ser un espumante entonces esa sola diferencia de haber añadido un aditivo que le va a dar una característica diferente al producto ya lo hace un grupo de productos diferentes entonces el pago van a ser por dos productos diferentes el primer producto y el segundo van a corresponder a un solo pago porque la composición es la misma los aditivos son los mismos no hay ninguna variación pero el tercero ya tiene un aditivo que le va a dar una característica diferente por ende va a meritar dos pagos diferentes para el trámite de registro sanitario se puede tramitar en un mismo expediente si van a salir con códigos sanitarios diferentes porque hay un código sanitario para un vino que no es gasificado y dependiendo obviamente de las características de un vino seco un vino tinto un semiseco y para el caso de gasificados tendrá su propia clasificación entonces es bajo esta forma que nosotros evaluamos los expedientes y consideramos a que consideramos grupo de productos este es otro modelo que les quería mostrar en el caso de productos por ejemplo que tienen ingredientes como leche descremada pulpa de fresa y colorantes si se dan cuenta tienen marcado en rojo un colorante distinto en el primer producto que sería un rojo ayura el 129 y el otro tendría un amarillo caso que es el 110 y la pulpa sería diferente en el producto 3 que ya no sería una pulpa de maracuyas y no estamos hablando de una pulpa de plata entonces estamos hablando de tres grupos de productos diferentes en el cual ameritaría que se haga un pago por cada uno de ellos verificación de los productos nosotros tratamos de verificar como les comentaba hace un rato que todos los ingredientes y aditivos que se utilizan en la elaboración de un producto sean de grado alimentario de no cumplir con este requisito se deniega el trámite de registro sanitario por eso que siempre hay que estar verificando lo que nos establece el códex alimentario y la FDA porque son normativas que andan todo el tiempo activas todo el tiempo son normas que van cambiando porque se van creando nuevos límites se van de repente retirando algunos aditivos porque han encontrado que de repente son dañinos o se establecen límites mucho más rígidos o aparecen para otros productos si ya se retiran de otros productos entonces son normas que no se pueden imprimir y tenerlas en el escritorio sino que estar constantemente ingresando a la página del códex porque en cualquier momento se van a actualizar entonces es importante verificar eso los resultados de los análisis microbiológicos fisicoquímicos y bromatológicos de corresponder tienen que ser presentados a la digesa emitidos por el laboratorio de control de calidad de la empresa fabricante hay muchas empresas que tienen sus laboratorios implementados en cada planta para hacer sus controles constantes de proceso entonces pueden emitir sus propios análisis son validados tienen que estar referendados por un profesional colegiado y habilitado pueden presentar análisis emitidos por un laboratorio acreditado en Perú que en este caso ha cambiado antes era Indecopy el órgano acreditador ahora es Inacal o por un laboratorio acreditado en el país de origen esto cambió hace poco hace como dos años recién lo hemos incorporado porque antes solamente permitíamos o del fabricante de un laboratorio acreditado en Perú pero que pasaba cuando había importación de productos a veces era difícil traer muestras para ser analizados acá entonces tenemos nosotros organismos acreditadores a nivel mundial entonces se ha incorporado esto para que haya mayor facilidad para todos los importadores en los cuales también nosotros verificamos en la página web de cada institución acreditadora que los laboratorios que remiten los análisis sean acreditados por el órgano correspondiente en cada país entonces son los tres tipos de análisis que nosotros aceptamos cuando nos van a remitir para el trámite de registro sanitario para los microbiológicos como les mencionaba hace un momento estamos basados en lo que es la 591 de criterios microbiológicos debe tener la vigencia que corresponde de acuerdo a lo que establece cada laboratorio y de no tener una fecha de vigencia establecida por el laboratorio nosotros la damos por un año la validamos por un año los datos deben corresponder a la empresa al establecimiento al producto para poder nosotros identificar que corresponde tanto al fabricante como al producto correspondiente y igual los análisis físico-químicos los requisitos para la exportación de alimentos y bebidas de consumo humano como les mencionaba al inicio están sujetos a lo solicitado por el país de destino depende mucho es importante si yo voy a decidir exportar productos primero averiguar cuáles son las normativas cuáles son los requisitos qué está permitido qué no en el país al que yo voy a llevar un producto para yo poder sacar un producto elaborar un producto acá en Perú que cumpla con los requisitos y no tenga ningún problema en el momento de la exportación ustedes a veces no sé si se enteran a veces que hay rechazos de productos cuando llegan a puerto ¿no? alguna vez nos pasó con los turrones por ejemplo se van turrones a Japón y de pronto no pueden desaduanarlos en Japón ¿por qué? porque de repente ellos hacen análisis cuando llega el producto a destino y de repente el rojo que le habían puesto a una de las grajeas que tenía el producto no era permitido ya entonces agarran rechazan todo el producto y se retorna para Perú es un gasto inmenso para el importador para el exportador porque imagínense todo el gasto de haber transportado todo el producto para allá que sea rechazado y que retorne de nuevo y además que es una mala imagen para Perú porque no solo queda marcado el fabricante o el producto sino a veces el rechazo de Perú entonces hay que tener mucho cuidado siempre de averiguar cuáles son los requisitos que necesita el país de destino el certificado de libre comercialización que es el certificado de libre venta que les comentaba que tiene un costo de 70.8 soles y 5 días de evaluación ¿cuál es el requisito para sacar un certificado de libre venta? que el producto tenga registro sanitario que el producto sea de libre venta en Perú o sea si yo voy a comercializar un producto que no tiene registro sanitario y el país de destino me pide un certificado de libre venta no lo voy a poder tramitar porque el producto tiene que ser comercializado en Perú tiene que tener registro sanitario porque el certificado de libre venta dice que el producto es de libre venta en el país de origen entonces debe tener registro sanitario datos del certificado de libre venta en este documento que nosotros emitimos para se emite para la autoridad competente de origen de acuerdo al 105 los documentos extranjeros deben ser presentados con una traducción al idioma castellano depende cuando el certificado de libre venta nosotros lo emitimos para cuando ustedes van a sacar un producto porque es requisito a veces nos lo piden que vaya en el idioma del país al que van a llevarlo generalmente inglés generalmente va o cuando lo piden si hay una traducción simple se lo van a aceptar cuando nosotros cuando se importa productos para Perú y nuestro requisito para nosotros es el certificado de libre venta también pedimos que haya una traducción no oficial una traducción salvo que venga pues en idiomas en los que no se entiende a veces pedimos que obviamente sea traducciones oficiales pero si no traducciones simples verificar siempre la vigencia de los documentos nosotros como les decía hace un momento todo documento que es del extranjero tiene una vigencia de un año esta es la información que va en un certificado de libre venta el nombre de la empresa la autoridad que emite el documento tiene que ir bastante claro la marca el nombre del producto el origen quien es el exportador quien es el importador el destino y la fecha de emisión el certificado sanitario oficial de exportación que es el procedimiento 34 del Tupa es un trámite de dos días el costo es de 70.8 soles ¿cuáles son los requisitos? en este caso la solicitud que se hace es por el lote a exportar entonces para yo poder exportar un lote y el requisito que necesito es primero contar con una habilitación de plan una validación sanitaria de establecimiento de fabricación una validación de su plan HASA ese es el requisito que la planta esté habilitada y que el lote que yo voy a exportar esté dentro de la vigencia de su habilitación si la habilitación tiene de dos años por ejemplo de enero del 2016 15 a enero del 2017 yo tengo que sacar los lotes o los lotes que yo voy a exportar tienen que estar dentro de esa vigencia dentro de ese tiempo yo no puedo sacar lotes que estén fuera de la fecha del alcance de su validación si mi validación duraba hasta el primero de febrero del 2017 y yo elaboro productos en febrero y quiero sacar esos lotes y no renové mi validación de plan no se da el certificado sanitario porque el requisito para que yo pueda sacarlo es justamente que la autoridad haya verificado que los procesos de elaboración de estos productos hayan sido los adecuados y estén enmarcados dentro de la vigencia de este documento se pueden renovar renuevan las habilitaciones las validaciones las vuelven a hacer es preferible hacerlas con el tiempo anticipado que generalmente puedan hacerlo dentro de 60 días antes del vencimiento para que como es una inspección coordinada con la empresa puedan ustedes llegar a tiempo y se pueden palmar las vigencias de sus validaciones y no tengan ventanas donde no estén validados y tengan problemas al momento de exportar un lote que no se encuentre enmarcado dentro de la vigencia de vuestras validaciones entonces es importante esto otro requisito que se presenta son los certificados de análisis del lote que voy a exportar y un informe de inspección por un laboratorio acreditado entonces esos son los requisitos que se tramitan para lo que es el certificado sanitario oficial de exportación los datos que van en este documento es el nombre y razón social y dirección del exportador indicaciones del producto nombre tratamiento código tipo de embalaje número de unidades peso neto temperaturas origen destino del producto idioma a veces lo van a pedir va a pedir el país a donde va de repente les va a decir que quiere que vaya en inglés ustedes lo tienen que solicitar averigüen bien por favor muchos países tienen modelos ya establecidos y se los van a facilitar entonces tienen que adjuntarnos a nosotros la autoridad el modelo que le da el país de destino para nosotros poder sacar el certificado sanitario con toda la información que piden en este modelo hay algunos por ejemplo que no necesitan poner este el tipo de embalaje pero hay otros países que obligan a colocar el tipo de embalaje entonces ustedes tienen que saber qué es lo que le piden y que les muestren un modelo o pidan un modelo del certificado a fin de que tengan toda la información necesaria y el momento de solicitarla nos adjuntan el modelo para que nosotros vayamos con toda la información que ustedes necesiten y no de repente cuando sacan el documento y falta alguna información que obviaron o que se olvidaron de pedir o que no sabían el producto no pueda ser desembarcado el momento de la llegada a su destino es importante por eso que pidan los modelos que tiene el país al que se va a exportar el producto ¿qué se debe tener en cuenta para la emisión del certificado sanitario? el laboratorio acreditado ante el INACAL debe remitir informe a VIGESA consignando lo siguiente lo que les decía hace un momento uno de los requisitos es el informe técnico que debe emitir un laboratorio acreditado tiene que indicar el número de inspección nombre del exportador lugar de inspección para ver dónde ha sido el establecimiento que se ha elaborado el producto la fecha de la inspección producto inspeccionado donde va a declarar el lote de producción volumen de inspección peso neto declarado tipo de envases y empaques fecha de producción y el certificado sanitario que emite por lote de embarque al país de destino y por producto o sea el informe tiene que ser concordante con los análisis si en el lote que yo hice la inspección el momento que yo hice la inspección tengo los lotes 255 256 y 257 tiene que coincidir con los análisis los análisis también tienen que haber sido hechos a estos lotes hay que tener cuidado con eso que no haya ninguna discordancia entre la información y entre los lotes que se analiza para que no tengan ningún problema este es el modelo del certificado sanitario oficial de exportación tiene bastantes sellos de seguridad es un documento que es difícil de adulterar tiene números correlativos tiene sellos de agua tiene las firmas tiene numeraciones correlativas en cada hoja tanto en la parte superior y con un codificador manual que se utiliza en la parte inferior y va con toda la información necesaria que ustedes necesiten la autorización sanitaria de exportación de aditivos les menciono esto porque a pesar de no ser un procedimiento tupa últimamente ha sido un procedimiento que ha tenido bastante demanda dentro de digesa antes normalmente teníamos más alimentos pero ahora también estamos teniendo demanda de lo que es aditivos si bien no es un procedimiento tupa como les digo tiene bastante demanda y es bueno saberlo actualmente no lo hemos podido incorporar hasta ahora como un procedimiento está colgado en la página web dentro del requisito se baja un formato se ingresa por mesa de partes como no es un procedimiento tupa no entra por la ventanilla única de comercio exterior y es gratuito entonces tienen los datos para informarse ahí tiene una normativa que es la 775 del 2003 que corresponde a todo lo que es aditivos estos son los requisitos es la solicitud del formato otorgado a digesa que se baja de la página web tiene un formato bastante detallado en el que va el nombre del aditivo el lote el código la denominación la cantidad que van a exportar los resultados de los análisis de cada uno de los aditivos el certificado de libre comercialización que también lo incluimos la vida útil del producto las condiciones de conservación y el pago por los derechos del trámite que hasta ahora todavía no se tiene establecido es gratuito el plazo de la expedición es de 15 días hábiles y la vigencia del documento es de 6 meses para esto la planta elaboradora de aditivos también tiene que haber tenido una validación entonces una vez solicitada la validación del establecimiento recién se solicita el certificado de exportación para aditivos esta es la información que va para los certificados igual que los otros bastante detallado va el nombre de los aditivos el código de autorización todos los aditivos que se pueden exportar que se pueden comercializar son solamente los que establece el códex alimentario ningún otro aditivo más a veces nos ingresan por ejemplo colorantes naturales que hoy día tuve un expediente bastante en su género que me decía yo uso como colorante en mis productos la hemoglobina o hemoglobina en polvo no se puede tramitar como registro sanitario alimentos porque sería proteína pura nutrientes puros y como colorante tampoco se puede registrar porque es un colorante que no está enmarcado dentro del códex alimentario entonces para estos casos a veces surgen problemas que hay que hacer consultas a otro nivel para ver cómo se trata este tipo de productos porque lo están utilizando están sacando tantas cosas nuevas que a veces hay que buscar la solución porque tampoco a un usuario podemos dejarlo sin absorber cómo va a registrar este tipo de productos hay que ver es cuestiones a veces que nos llegan a la oficina y hay que reunirse para determinar cómo se evalúa como les decía este es el formato va bastante detallado también de acuerdo a lo que pide el país de destino el nombre razón social lugar de destino tipo de de embalaje medio de transporte muchas veces nos detallan y piden que vaya el medio de transporte en el que van tanto los certificados sanitarios para alimentos como el de aditivos nombre y dirección del destinatario y la información adicional que va por parte de VIGESA es todo lo que tengo para ustedes de lo que es trámite de registro sanitario y exportación no sé si tienen alguna consulta buenas tardes tengo una consulta con respecto a lo que usted dijo de los los permisos de registro sanitario por ejemplo de un producto elaborado para la exportación y que contenga tres ingredientes bueno tres ingredientes principales y especies ¿se tendría que pedir un registro sanitario por cada ingrediente o no 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 entendí muy bien esa parte a ver el registro sanitario se otorga al producto elaborado no a los ingredientes por ejemplo si yo tengo un un bizcocho que tiene harina de trigo un bizcocho relleno por ejemplo una harina de trigo tiene este mejoradores de masa tiene pasas y de repente tiene relleno de manjar blanco yo lo que registro es el bizcocho con todos sus ingredientes ya el producto terminado que va a ir destinado al consumidor no por ingrediente los ingredientes si tienen que cumplir debe ser de grado alimentario pero no te voy a dar un código por ingrediente sino por el producto terminado así sea por ejemplo atún envasado en el aceite que va en el aceite igual va como atún lo que pasa que el atún no es competencia de digesa es de sanipés los hidrobiológicos son competencia de sanipés ahora nosotros registramos algunos productos que pueden tener hidrobiológicos pero solamente deben tener hasta un 30% esto enmarcado en que tenemos un acta del compial en la que nos dice que se llegó a un acuerdo porque si teníamos productos que a veces decíamos sabes que no es competencia mía es tuya y ellos nos decían no pues pero no tiene tanto pescado tiene más arroz entonces no es tuya entonces hasta que nos tuvimos que reunir y ahí se queda 30% de hidrobiológicos hasta 30% de hidrobiológicos con otros ingredientes lo registramos en digesa sobre el 30% de esto sanipés y en el caso de espárrago que fuera espárrago cocido en aceite de oliva los espárragos son de competencia de digesa son conservas entonces iría como espárrago solamente claro espárragos en conserva claro en conserva gracias con respecto el aguardiente que se le dio en Chile la denominación del pisco como quedó ese problema en registro lo que pasa que las denominaciones de origen las ve Indecopy nosotros tenemos muchos de los productos que por ejemplo iban a ir para allá con la denominación de pisco porque Indecopy les da una denominación y tiene un registro de quienes pueden utilizar esta denominación de acuerdo a la zonificación sin embargo se les da a ellos se les evalúa y se les da como denominación pisco cuando lo solicitan pero si lo solicitan como aguardiente también se les da porque el tema de denominación de origen es competencia de Indecopy no de digesa si tengo una consulta cuando usted hable de las verduras alimentos serían ustedes no perdón sería cenaza lo que son alimentos que no están procesados si ya lo que están procesados son ustedes ¿no es cierto? yo no quiero entrar en polémica con respecto a lo que pasó en Panamá ustedes son responsables de eso y el Indecopy es el que sanciona le explico algo lo de Panamá el retorno del producto de Panamá no era por un tema de inocuidad alimentaria o sea el producto era apto para consumo humano y Panamá lo retorna el producto por la vaca por el rotulado y por la vaca porque el producto salió con una denominación como alimento lácteo y retorna el producto por el etiquetado como les decía hace un momento yo nosotros nos enmarcamos en etiquetado de acuerdo al contenido de acuerdo al artículo 117 el arte de un rotulado claims que va en un rotulado información o imágenes es competencia de Indecopy termina siendo responsabilidad nuestra en algún momento cuando ya la trasladan adigeza porque la misma empresa tenía una denominación para lo que es la exportación hacia Panamá y una denominación del producto como se comercializaba en Perú para Panamá el producto sale como un alimento lácteo que está bien dado porque es un alimento lácteo de repente general pero se le dio en su momento con esa denominación para Perú el nombre del producto era leche evaporada semidescremada con maltodextrina soya y grasa vegetal el error fue al leer o sea el usuario o las personas que vieron este producto solo leían la primera parte y decía leche evaporada y decía esto entonces no es leche ¿qué es? ¿por qué le ponen leche si tiene maltodextrina si tiene soya y si tiene tantas cosas? ¿qué pasa? que hay muchos productos como el caso de la leche de que no se encuentran enmarcados dentro de las normativas códex la norma códex para el stand 206 te habla de términos lecheros y establece tres categorías en las que yo puedo denominarle a qué le puedo denominar leche y a qué no este producto salía de esa denominación salía de esas clasificaciones o sea no encajaba en ninguna de estas tres clasificaciones entonces ¿qué me dice la norma códex? si tú no tienes una si hay un producto que no se enmarca en ninguna de estas tres categorías remítete al stand 1 del códex que es el códex de etiquetado de productos industrializados ¿qué me dice este 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 códex? me dice el nombre del producto no puede ser genérico el nombre del producto debe reflejar su naturaleza de acuerdo a su composición es por eso que se determina en su momento ah ya pues para que el usuario tenga claro qué está consumiendo y que tengan el nombre todos los ingredientes claros y que sepa que no solamente es leche sola le vamos a poner al producto leche evaporada semidescremada con maltodextrina soya y grasa vegetal es por eso que se le da esa denominación para que el usuario en el nombre del producto tenga claro que no era un producto que solamente era leche ahora el nombre del producto nosotros ¿por qué le damos primero leche evaporada semidescremada? porque están obligados a declararnos en los ingredientes en orden decreciente o sea de mayor a menor entonces su primer ingrediente era leche evaporada semidescremada su segundo ingrediente era maltodextrina luego era el soya y luego era grasa vegetal por eso es que se denominó así el producto pero en condiciones de inocuidad el producto era apto para consumo humano no tenía ningún problema era un tema de etiquetado y de denominación en su momento dejando de lado la denominación que sea la vaquita lo que sea pero ¿quién vigila en un país la alimentación de sus ciudadanos? porque hay un debate de los nutricionistas sobre la carragenina que contiene este producto durante su exposición hemos visto lo exigente que es digesa para sacar un producto de nuestro país así de exigentes son para que las empresas elaboren productos para ser consumidos en nuestro país eso sería mi primera pregunta la segunda yo pude leer en todos los productos light que se venden en nuestro país un ingrediente el aspartame que en todos los países ha sido eliminado de la composición de los alimentos y aquí si uno observa las gelatinas las gaseosas todos los productos light tienen este componente y la tercera y última pregunta sería si aquí en Perú se elabora un producto llámese alimenticio de cualquier otra índole que solamente sea para exportar y no para vender en el país muchas gracias primero las exigencias tanto para un producto de comercio nacional como para la exportación es la misma nosotros cuando un producto va a ser registrado en digesa no sabemos si solamente va a ser para la exportación o para el comercio nacional entonces se trata por igual a todos los productos y las mismas exigencias para todos segundo respecto al me decía hablaba sobre la carragenina si bien han hablado y se ha dicho mucho de la carragenina la carragenina está permitida en las normativas códex y en el FDA sino que esta carragenina no está permitida para todos los productos nosotros por eso tenemos cada normativa códex que nos establece límites máximos permitidos para yo poder usar carragenina para la leche por ejemplo hay productos en los que solamente me permite hasta 50 miligramos por kilogramo 150 por ejemplo para lo que es leche evaporada solo leche evaporada me permite usar 150 miligramos por litro solo puedo usar esa cantidad para otros productos es como buenas prácticas de fabricación o sea es de acuerdo a la formulación del usuario para otros productos no va a estar permitido pero nosotros nos basamos en lo que dicen las normas internacionales está permitido en códex alimentario y está permitido en FDA entonces su uso no tenemos ninguna alerta no tenemos estudios científicos que digan que realmente haga daño entonces por eso es que nosotros lo permitimos su uso en diversos alimentos incluido está que se permite para el uso de productos para infantes y lactantes pero en los límites que establece nosotros si somos bastante rigurosos en verificar que estos límites de adición a los productos se cumplan ahora el área de certificaciones es un área en el que transmite el registro sanitario el usuario y tiene carácter de declaración jurada nosotros le creemos tenemos el área de vigilancia sanitaria que son los que salen a hacer inspecciones en planta y verificar que lo que declaró para el registro sanitario sea lo que corresponde es el área que si encuentra que de repente está colocando una cantidad de carragenina o un aditivo que no declaró y no está permitido tiene la obligación de sancionar a la planta cerrar y cancelar el registro su segunda pregunta respecto al aspartame efectivamente hay muchos países que en sus normativas nacionales lo prohíben pero es un aditivo es un aditivo que está permitido en el códex alimentario también pero en las cantidades que lo establece el códex no podemos negarlo no podemos rechazarlo porque lamentablemente no tenemos una normativa nacional que nos permita decir no este no está aceptado en Perú al no tener una normativa nacional nuestro único referente es el códex alimentario y FDA respecto a me hablaba sobre la exportación hay productos hay países como Estados Unidos que a veces no necesita registro sanitario ni ni validación ni nada para exportar ellos exportan de otra forma eso ya es un trámite que lo hacen a través de aduanas hay productos por ejemplo que no necesitan de registro sanitario o sea que sean comercializados en Perú pero solamente hacen la elaboración para la exportación y solo necesitan tener la habilitación de la planta entonces ellos validan su planta validan su proceso no necesitan tener registro sanitario pero si pueden exportar otra pregunta se habla de registros sanitarios para poder hacer posible el consumo de un producto existe un ministerio una entidad una instancia que a través de su de su organización controla pero yo me pregunto por ejemplo en lo que es la gaseosa sabemos que en la incacola el que le da el colorante la tartracina es cancerígena todo producto cancerígeno no no es permitido en el organismo pero como es una firma tan grande se le permite ejemplo la pregunta y la pregunta es me voy a salir un ratito de este tema de consumo pero voy a ir a otro rubro que ahorita está en boga a nivel nacional una firma multimillonaria que día a día gana millones como por ejemplo estas firmas de telefonía por ejemplo estas firmas si las permite el ministerio correspondiente de transporte y comunicaciones sabiendo que debe por ejemplo telefónica del Perú 6.700 millones de IGB al estado se le permitió sin embargo se le continúa se le renovó la concesión por 20 años más debiéndonos y comparado esto con lo que es la línea de consumo ¿cómo es que se puede permitir estos compuestos que son cancerígenos para el consumo? ¿no será similar a lo que sucede con telefónica móvil claro directv empresas que son roba impuestos? estas sí son empresas roba impuestos gracias le comento el códex alimentario es es un nos nos declara todos los aditivos que son permitidos y como le digo anda constantemente en cambio porque es una organización que no por el hecho de que el aditivo esté retirado es porque es dañino o a veces muchas veces sí porque van a ser los estudios correspondientes la tartracina fue retirado una temporada del códex alimentario porque necesitaban establecer cantidades fue retirado para muchos productos y actualmente ha sido activada para lo que son sopas y fideos sin embargo la FDA que nuestro siguiente referente lo tiene como buenas prácticas de fabricación y seguro para todos los alimentos entonces se puede utilizar en las cantidades que corresponden nosotros en su momento cuando el códex alimentario lo retiró que fue el 2012 si no me equivoco 2011-2012 hicimos las las averiguaciones del caso incluso nos nos reunimos con Digemid porque Digemid también tiene muchos medicamentos que también tienen tartracina en cantidades pequeñas se consultó ellos tienen un área de consulta que se llama el CEMIS que es un centro de investigación y ellos también hicieron las consultas a sus pares fuera indicaron que el producto no es dañino para la salud genera hiperactividad en niños no está comprobado que sea un producto cancerígeno y es por eso que se determina de acuerdo a lo que nos establece también la FDA que puede usarse con la advertencia de que nosotros hacemos obligatorio que se coloquen las etiquetas contiene tartracina con letras mayúsculas y negritas para que el usuario tenga conocimiento del ingrediente que tiene este producto y que si puede consumirlo o no y que tenga la información más clara posible para que determine su uso o no nosotros no trabajamos en favor de ninguna empresa ni a favor de que tengan alguna empresa algún beneficio trabajamos en beneficio de la población y de la salud que es nuestro nuestro principal rol ¿no? Buenas tardes mi consulta es con respecto al registro sanitario si es que yo terciarizo mi producto la empresa que va a terciarizar va a realizarme el producto tiene que brindarme el producto con el registro sanitario o es que el registro sanitario yo lo elaboro yo lo hay dos formas hay dos formas mira tú como titular tú por ejemplo quieres tener un producto con tu marca tu nombre y tu fórmula contratas un tercero y le dices ¿sabes qué? de repente ese tercero ya elabora ese producto vamos a poner un ejemplo más común panetones tú tienes una empresa que elabora panetones años pero tú tienes una fórmula especial quieres una marca especial entonces tú llegas a un trato con esta empresa y le dices ¿sabes qué? quiero que elabores bajo esta fórmula y estas características mi producto con la marca que yo quiero para mí entonces ellos te dicen sí, está bien y te elaboran el producto y ellos tramitan el registro sanitario como titulares pero lo elaboran para ti entonces en las etiquetas que ponen elaborado por para ¿ok? ahora si tú quieres ser titular de tu registro sanitario en el caso anterior disculpa el fabricante él se va se va a registrar el producto como razón social como titular y como fabricante porque él lo va a fabricar dándote un servicio a ti si tú quieres ser la titular del registro sanitario yo contrato los servicios de esta empresa para que me haga mi producto pero yo saco el registro sanitario tú quieres ser titular y en la parte de fabricante declaras a la persona que te está a la empresa que te está fabricando el producto entonces ahí la responsabilidad es compartida es tanto de ti como titular del registro sanitario y como del fabricante al cual estás declarando hay las dos formas en las que puedes hacerlo gracias última pregunta señorita buenas tardes mi pregunta es la siguiente usted nos ha explicado claramente que el producto aditivo que tiene en este caso pura vida no afecta la salud de las personas pero el clamor básicamente de todo si usted si hace una encuesta así sencilla nada más de 10, 8 personas se siente engañado se siente estafado porque veía o compraba un producto asumiendo que su contenido era leche evaporada entonces esto obviamente no se hubiera sabido si es que Panamá no le rechazó el producto hubiéramos seguido engañados ¿qué hacen ustedes como institución en concreto para solucionar este problema? básicamente es jugar con la salud de las personas ¿no? es algo es un clamor total se sienten engañados se sienten estafados las entidades gubernamentales que trabajan entre comillas para el pueblo su deber fundamental es cuidar la salud de las personas pero se siente que no cumplen esa función hay muchos productos que afectan directamente la salud de las personas comprobado ya y siguen todavía en el mercado el producto que ahorita no recuerdo el nombre que es parte de la leche evaporada en este caso de pura vida se dice que se usa porque su costo es menor en pocas palabras estaban jugando con la necesidad del pueblo por bajar costos para maximizar utilidades y de esa forma volverse más lucrativo nada más gracias bueno si efectivamente hay mucha polémica sobre este tema como le digo no es cierto que el producto no tenga leche lo que quiero que entiendan es que el producto no es leche todo el producto no es una leche evaporada es a veces complejo en un tema así tocarles y explicarles lo que dicen las normas codex o sea las normas por ejemplo para términos lecheros te dice que es leche solamente está circunscrito a lo que es la leche de la vaca nada más a lo que le puedo llamar leche solo a eso y a la leche lo que es pasteurizada porque es leche pura pasteurizada con un tratamiento justamente para poder reducir o matar los microorganismos que puedan ser dañinos para la salud dentro de los términos lácticos te permite usar otro término como leche si yo le hago una como le digo por ejemplo yo ordeño leche y de repente cuando hago el análisis la proteína de la leche no llega a cumplir el nivel porque las vacas son así no todas las razas o de donde viene una vaca de donde ordeño va a cumplir con los niveles de proteína y de grasa entonces estas van a ser adicionadas con otra leche de vaca también que pueda nivelar estos niveles de grasa y proteína que nos pide la norma cumplir y hay otras en las que permite retirar un poco de grasa animal y reemplazarla por grasa vegetal por eso le digo es un tema bastante de cuidado lamentablemente a nosotros nuestras normativas no nos obligan a que el fabricante declare el porcentaje que es algo que si estamos exigiendo ahora frente a este caso pero creemos en que pues si me declara en orden decreciente nosotros asumimos que es el ingrediente mayoritario es algo que ahorita está en evaluación dentro de la institución se está evaluando más de 576 registros sanitarios emitidos a productos lácteos a fin de que sean verificados adecuadamente y que de acuerdo a su composición tengan la denominación que corresponde pero también quiero aclararles que es muy importante la educación y leer las etiquetas o sea es importante a veces nosotros nos dejamos llevar solamente por la denominación comercial o por una etiqueta bonita o llamativa aprendamos a leer una etiqueta respecto a los ingredientes sepamos lo que está conteniendo un producto para no sentirnos engañados como le digo el producto no es que no tenía leche tenía leche y en el nombre del producto estaba bastante claro decía leche evaporada semidescremada con maltodextrina soya y grasa vegetal entonces si tenía leche el producto no es que no era leche hay que tener claro y poder nosotros también educarnos y aprender a leer las etiquetas es algo en lo que dije se está trabajando estamos ahorita en revisión como le digo todos los registros emitidos no solamente de leche sino de un montón de productos que están en el mercado estableciendo ha salido la norma del reglamento sobre alimentación saludable se va de repente a tener más exigencias en los rotulados para que el usuario tenga mucho más claro que está consumiendo es en algo que nos estamos preocupando día a día a fin de que todos tengan la mayor información y lo más claro posible que les pueda llegar para que sepan qué es lo que consumen y si están que tengan la facilidad ustedes de escoger qué consumen qué les va a ser bien y qué no gracias ¡Gracias!